Durango ya está en los ojos del mundo, gracias a las giras internacionales que realiza el gobernador Esteban Villegas por diversos países, lo que ha derivado un gran interés de más empresas chinas en invertir en la entidad, gracias a las ventajas competitivas que se ofrecen a la inversión extranjera. Y es que el objetivo es consolidar alianzas estratégicas y promover el desarrollo de Durango. Por eso, el titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera, Arturo Ortiz Galán, sostuvo una reunión con representantes de industrias chinas que ya tienen inversiones en el país y que además están interesadas en expandir sus actividades. Durante este encuentro, se dialogó con 16 empresas del continente asiático, mismas que representan una oportunidad significativa para el estado de Durango, de las cuales tres han expresado un claro interés en invertir en la entidad duranguense. Fortiz Galán sostuvo que gracias a nuestra ubicación estratégica y recursos naturales, Durango ofrece un entorno favorable para la inversión extranjera y la llegada de estas empresas chinas podría impulsar el crecimiento en sectores clave, favoreciendo el intercambio de conocimientos y tecnologías, consolidando alianzas estratégicas para un desarrollo sostenible en la entidad. Con ello, confió en que el encuentro sea fructífero y que se puedan adquirir beneficios mutuos de esta colaboración, ya que la inversión extranjera directa es esencial para el desarrollo regional, y la participación de estas industrias chinas puede marcar un hito en la trayectoria económica de Durango, como es prioridad del gobierno de Esteban Villegas Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!